Para mí la música sí, es una religión, es una manera muy seria de tomarme la vida, sinceramente. Los invitados son Pablo López, Manuel Carrasco, Bebe y va a hacer un show impresionante, la verdad que sí, estamos en el mejor momento de mi carrera y el show está brutal, sinceramente. Y inicialmente haremos este show en Madrid el 17, pero el año entrante vamos a regresar en el verano y vamos a ver más ciudades por España. Pues mira, Colombia es el principio y el fin de todo para mí, o sea, todo lo que tiene que ver con mi música y con lo que yo soy, tiene que ver con mi país y con mi esencia, eso es algo que jamás podré, digamos, evitar y que al contrario me siento demasiado orgulloso de serlo, pero para mí, por ejemplo, la música huasca, que es un género musical de mi región, de Antioquia, música con la que yo crecí prácticamente, las cumbias, los vallenatos, los porros, el mapalé, toda la influencia africana, indígena que tenemos, pues eso de alguna forma lo reinterpreto de una manera muy personal, no es que literalmente tú escuches una cumbia o un vallenato en mi música, pero en las bases rítmicas del bajo, por ejemplo, o de la percusión o las melodías, siempre hay alguna influencia de eso. Y también el lado pop y el lado rock, porque es también lo que me gusta, entonces trato de mezclarlo todo en las próximas elecciones y que el próximo presidente de Colombia es una del país, creo que es lo que más necesita Colombia en este momento. Gracias. 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 Gracias.